La decisión de tener un perro no es tan fácil para todos como muchos creen. Implica mucha responsabilidad, atención e inversión económica. Pero a todo ello te es retribuido de muchas maneras. Por tal motivo, hay muchas razones por las cuales las personas eligen tener un perro como mascota. Aquí te damos algunas de las razones más comunes. Te damos la bienvenida a Mascoteando B. Acá encontrarás información que harán de tu vida más fácil al lado de tu mejor amigo. Compañía. Los perros son conocidos por ser compañeros leales. Pueden brindar compañía y afecto, lo que puede ser reconfortante y beneficioso emocionalmente. Ejercicio. Los perros necesitan ejercicio regular, lo que motiva a sus dueños a mantenerse activos, Pasear al perro, jugar y participar en actividades al aire libre son formas efectivas de mantenerse en forma. Seguridad. Los perros, especialmente aquellos con instintos protectores, pueden proporcionar un sentido de seguridad y alertar a sus dueños sobre posibles peligros. Reducción de estrés. Se ha demostrado que la interacción con perros puede reducir el estrés y la ansiedad. Su presencia y afecto pueden tener un impacto positivo en la salud mental. Responsabilidad. Cuidar de un perro implica responsabilidades diarias, como alimentarlo, sacarlo a pasear y proporcionar atención veterinaria. Esto puede enseñar responsabilidad y establecer una rutina para los dueños. Socialización. Pasear un perro o llevarlo a parques caninos puede ser una excelente manera de conocer a otras personas y socializar. Los perros también pueden ser un buen punto de conversación. Enseñanza de vida. Tener un perro puede enseñar lecciones importantes, como la paciencia, la empatía y la importancia del compromiso a largo plazo. Terapia animal. Los perros a menudo se utilizan en terapias para ayudar a personas con diversas necesidades, incluyendo aquellos con problemas emocionales o de salud mental. Entretenimiento. Los perros son juguetones y divertidos. Su comportamiento alegre y juguetón puede ser una fuente constante de entretenimiento para sus dueños. Amor incondicional. Los perros son conocidos por su amor incondicional. Pueden ser una fuente constante de alegría y apoyo emocional para sus dueños. Es importante tener en cuenta que la decisión de tener un perro también implica compromiso, tiempo y recursos. Antes de decidir tener un perro, es esencial considerar si se tienen los medios y la disposición para cuidar adecuadamente de una mascota a lo largo de su vida. Si te animas a tener un perro, recuerda que serás una persona que contará con un amigo fiel y que también cuenta con nosotros para ayudarte y guiarte a entender y a darle los cuidados necesarios. Recuerda seguirnos, darle like, activar la campanita. Somos Mascoteando B y amamos a las mascotas.